Ratio, un quinto Hermosillo, son, aunque las enfermedades de la tiroides son comunes en la población en general, las mujeres son ocho veces más propensas a desarrollarlas, destacó el endocrinólogo Pedro Vicente Paul Gaitán. El especialista del Hospital General de Zona Nº 2 del IMSS en Hermosillo, recomendó que quienes padecen hipertiroidismo o hipotiroidismo deben acudir a revisiones médicas casa seis meses o un año para mantener su salud controlada. Las enfermedades tiroideas pueden aparecer en cualquier momento de la vida, de ahí que el tamiz neonatal incluye un perfil de tiroides para ver si el bebé trae problemas desde el útero de la mamá, precisó el especialista. Al explicar que es común también que aparezcan en mujeres durante o después del periodo de embarazo. Dijo que según estadísticas de la Sociedad de Endocrinología y la Asociación Americana de Tiroides, el hipotiroidismo puede afectar a uno de ocho mujeres. Mientras que el de hipertiroidismo se presenta en uno de ADA 19.000 a 25.000 mujeres y resaltó que se han detectado más casos, pero tales descubrimientos se debe a que ahora los análisis son más sensibles y detectan más enfermedades. Tratamiento Paul Gaitán señaló que el tratamiento para el hipotiroidismo es a base de hormonas tiroideas e incluye revisiones semestrales o anuales pues se trata de una enfermedad que no demanda tanta atención y permite a los pacientes llevar un ritmo de vida normal. Dijo que muchas personas padecen esta enfermedad pero la confunden con otros padecimientos porque entre los síntomas que presenta son fatiga, caída de cabello, uñas quebradizas, estreñimiento, aumento de peso y descontrol de la menstruación. En el caso de menores de edad con hipotiroidismo, dijo que este se puede detectar por el aumento de peso y una baja en el rendimiento escolar. En cuanto al hipertiroidismo, explicó que se trata en dos fases, con medicamentos que disminuyen la enfermedad o con la remoción de la glándula tiroidea, ya sea con cirugía o la toma de yodo radioactivo que permite a la enfermedad convertirse en hipotiroides. Algunos de los síntomas, señaló que son corazón más acelerado, temblor, calambres, pérdida de peso de forma brusca, crecimiento del cuello, abultamiento de ojos y en casos severos, hinchazón de piernas o deformación de dedos. Ese especialista aclaró que entre los síntomas de la tiroides se incluye la presencia de módulos o bolas de piel, que en algunos casos se puede correr el riesgo de presentar cáncer, que detectado a tiempo puede ser tratable o hasta curable. EXPMIMFRUJUN, 2018